He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, testígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero, desespero en mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, testígame con tus deseos más Que el valor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero en mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, testígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero en mis ganas por ti Ver, devórame otra vez Devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Son ansias de amarte Tres deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Necesito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Ven, testígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Perdérame otra vez De tuhallar a tu cuerpo está reclamando en silencio ¡Sélie de tu pelo! ¡No es así! ¡Sélie de tu pelo! ¡Sélie de tu pelo! Gracias.